No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defiera, si en tus brazos diga, he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan, tonto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad